A decir verdad, el ozono como tal se descubre allá por 1840, donde se descubre justamente la capa de ozono y posteriormente se empiezan a producir generadores de ozono. Porque el problema principal era cómo, porque el ozono que existe en el estado natural tiene la capa de ozono en la estratosfera, que es la que nos protege de los radioultravioletas solares. Sin ello, rápidamente la vida en las tierras es imposible. Los alemanes allá por el 1850, en la Primera Guerra Mundial, empiezan a usar, encuentran que tiene grandes efectos antisépticos, o sea, para la cura de las infecciones. La herida de guerra es un elemento que tiene una fuerte acción justamente germicida. Así como el ozono oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, que es dos de agua y dos de oxígeno, el ozono es un átomo de oxígeno con tres valencias. Por lo tanto, por eso se llama, es el ozono tres, no es el O3, o sea, oxígeno tres. Es un elemento inestable, porque tiene tendencia a perder ese átomo de oxígeno, entonces vuelve a ser el oxígeno elemental. Ese elemento, a partir de que se empieza a investigar, se empiezan a descubrir diversas cualidades. Tal es así que, supongamos, en el 1870, en el condado de Mónaco, en el reinado, usaban una planta potabilizadora con ozono, porque eso es uno de los efectos, una de las funciones que suelen darse a el ozono, que es la potabilización de agua. Después vamos a hablar de los usos no médicos, digamos, del ozono. Pero, entrando un poco en lo que es el ozono, digamos que, como dije, es el oxígeno con tres átomos de... O sea, es el oxígeno tres, por eso se llama peróxido de oxígeno. Ese es el de uso médico, ¿sí? Se genera a través de un equipo que produce un bombardeo del átomo de oxígeno con un arco voltaico, o sea, una fuente de corriente continua de alto voltaje, que produce esa conversión de algunos átomos de oxígeno, lo transforma en ozono. Nosotros el ozono médico lo usamos en muy bajas proporciones, ¿sí? Hay distintas escuelas. Nosotros seguimos en la escuela rusa que usa 0.05 de ozono contra 99.05 de oxígeno. O sea, que en realidad lo que usamos como elemento médico es el gas de oxígeno mezclado con una pequeña proporción de ozono. Esta proporción, que en los europeos y algunos de las escuelas la usan 0.05. O sea, nosotros usamos 0.05. Ellos usan 0.05. Nosotros preferimos esta proporción porque es más segura, es una concentración que no ha demostrado mayor eficacia que la otra. Entonces, uno puede hacer dosis mayores, puede hacer en campos más amplios y de esa manera trabajar con más seguridad. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? O sea, ¿cuál es el efecto terapéutico de ozono? Ozono tiene como efecto fundamental ser un gran reductor. Gran reductor, ¿qué quiere decir? Que es capaz de combatir los radicales libres. Los radicales libres son aquellos que son responsables del envejecimiento celular. O sea, la célula tiene implícita en su memoria, en su gen, en su vida y su muerte. Bueno, eso se produce a través de los radicales libres que son los factores del envejecimiento. Por ejemplo, en la piel sometida a una radiación solar muy frecuente, que a la chica le gusta mucho, que a la mujer también produce envejecimiento porque tiene un efecto acumulativo. Bueno, eso es un ejemplo claro de lo que son los radicales libres a nivel de algo que es muy evidente que es la piel. Eso, lógicamente, es en todo, en todo el organismo. Entonces, el ozono tiene ventajas, efectos sobre. Eso, los radicales libres, es un fuerte reductor. El ozono, el ozono, mejora el eritrocito, o sea, el glúbulo rojo que es responsable de transportar el oxígeno, mejora la elasticidad de la membrana, por lo tanto, tiene mejor capacidad de atravesar los tejidos de ese glúbulo rojo y de entregar oxígeno a nivel de los tejidos. A su vez, el ozono produce una, a nivel de lo que es la usina de la célula, de la mitocondria, mejora, digamos, el efecto o el aprovechamiento de la glucosa a nivel de eso. Eso es un proceso bioquímico bastante complejo, pero digamos que eso hace de que la célula aproveche mejor la energía. Para hacerlo así, muy, muy grosso y muy sintético. Entonces, eso también tiene efectos sobre, por ejemplo, los glúbulos blancos, que son los encargados de la defensa del cuerpo, ¿sí? Son los que se comen, los que favocitan, todos los elementos que agreden al cuerpo, sea una bacteria, sea una célula maligna, sea cualquier elemento o una célula propia que se murió. O sea, la célula que se muere, el glóbulo blanco se la favocita, ¿sí?